Vamos avanzando. Vamos avanzando, señores, por favor. Vamos a escuchar la fila, por favor, hermanos. Vamos avanzando, практиFT, para dónde estamos en la fila. Vamos, escuchemos la fila, por favor. Vamos, escuchemos. economics Brink Gracias. Señores por favor vamos avanzando. No, 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 no. 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 Avancemos, señores. Avancemos, por favor. Avancemos, señores. Avancemos, señores. Avancemos, señores.